Y hey, muy buenas chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo y seguimos con Pokémon Escarlate, episodio 5 es, creo que es el 5 o el 4, no estoy seguro ahora del todo, o puede que el 4, no lo sé, si el 4 puede ser, sí. En fin, estamos aquí en la academia, que nos quedamos aquí después de todo el relleno, de capturar y todo, pues por fin pudimos conseguir llegar a la academia, ahora empiezan las clases, vamos a hacer todo lo que nos pidan, así que vamos a ver un poco qué es lo que tenemos que hacer, así que pasamos aquí y vamos a ver qué es lo que nos piden. Tengo, o sea, he intentado mejorar incluso el rendimiento sin tener que poner la velocidad, creo que va a estar mejorado, pero no estoy del todo seguro, así que vamos a tener que explorar eso. Lo que nos presenta es que se añade los puntos donde, vale. En la ola no tengo nada, voy al comedor, al comedor mismo, joder, como me ha puesto rojo la cara eso. Vale, aquí en teoría, de principio, tendría que ir bien sin nada, porque es un interior y tampoco tiene que cargar mucho, así que de momento no me fío de lo que conseguí hacer, pero, vamos a verlo. Oh, aquí estás, ¿te acuerdas de mí? Es el chico del faro. Eso es, veo que tienes buena memoria. Tú no hace falta que me digas quién eres, lo sé de sobra, Laitos, ¿verdad? Has hecho buenas migas con la delegada, ¿no? Eres el comidilla de la academia. Mira que no suelo pensar en la academia, pero con tal de conocer al famoso estudiante nuevo, hoy he hecho una excepción. Necesito que me prestes tu fuerza para algo muy importante. ¿Vale? Pero si aún no te he explicado en qué consiste, en... ¿Es que dices que sí a todo o qué? En estos juegos, sí. A lo mejor te sorprende, pero aquí donde me ves, soy todo en cocinillas. Me encanta ir de picnic por ahí y llevar mi propia comida. Madre mía. Ahora mismo estoy investigando recetas sanas para hacer que los Pokémon se sientan mejor. Y un libro que descubrí hace no mucho, encontré información en la mar de interesante. Leí que hay unos condimentos capaces de curar todos los males, las especias ocultas. Existen cinco en total. Si se pulverizan, basta con una pizca para beneficiarse de su tal alto contenido. Nutritivo y mejorar el flujo sanguíneo. Incluso detrasan el proceso de envejecimiento y refuerzan el sistema inmunitario. También dice que solo se pueden encontrar en Paldea y que son una auténtica rareza. Lo malo es que están custodianos por unos Pokémon llamados dominantes, por lo que hacerse con ellos será todo un reto. ¿Esos dominantes puede que sean como este? Hostia, el Dornfan... pasado. Los monstruos del área cero. El área cero estaba poblada por criaturas de espectro muy peculiar. Conforme descendíamos, la duda se acrecentaba en nuestro interior de sí. Aquellos feroces y enormes eran o no Pokémon. Una de esas bestias hirió gravemente a un miembro de la brigada, por lo que no vivimos obligados a retroceder. Ahí está el Dornfan otra vez, ¿no? ¿O es otro? Uno de mis compañeros tuvo la gran suerte de tomar esa fotografía fortuita. A pesar de las similitudes con el Pokémon Dornfan, el tamaño del cuerpo y la forma de su lomo no concuerdan. Lo cual me hace pensar que se trata de otra especie distinta. ¿Qué par de comillos tan largos y mejostuosos? Si pudiese, iría yo solo, pero los combates con Pokémon se me dan fatal. Tampoco tengo amigos con Pokémon fuertes y sinceramente prefería no recurrir a la delegada. Es un poco pesada. Ahí es donde entras tú. Necesito que me eches una mano. De una. Espera, espera. No hace falta que me respondas ahora mismo. Por ahora te voy a marcar con el mapa los lugares donde parece que se encuentran los dominantes. Anda. Tremenda funda, tú. Es verdad que yo llevo la del Quaxley. Vale, ahí está la del Volador, la del Tierra, una de Dragón, una de Acero y una de Roca. Vale. Senda Legendaria. Ok. Aún no hay más detalles que tengo que contarte, pero eso será la próxima vez que nos veamos. Mientras tanto, toma este como gesto de buena fe. Un saquete de polvo estelar. Ok. Y... ¿Qué pasa con eso? ¿Consúltalo con la almohada? Bueno, que sí. Bueno, pues vamos a tirar. Rotom, tom, tom, tom. A ver, ¿qué quieres? Mira ahí la de esto. Eh, hola, hola, lightos. Te he hackeado el móvil para poder hablar contigo, no te importa, ¿no? ¿Quién eres? Me llamo Cassiopea. He oído hablar de ti. Todo el mundo dice que eres un entrenador con mucho talento. Si de verdad eres tan fuerte como todos dicen, me gustaría pedirte un favor. ¿Conoces el Team Star? Sí, claro. Mejor, así ya sabes de qué te hablo. El Team Star es un grupo de gamberros formado por alumnos de la academia. Lo único que saben en hacer es causar problemas y crear malos roles entre los estudiantes. Y yo no pienso quedarme de brazos cruzados mientras siguen haciendo de las suyas. He estado intentando un plan para hacer los polvo y conseguir que el grupo se disuelva. La operación es Tardust. La cosa es que para llevarlo a algún puerto necesito aliados a alguien capaz como tú. ¿Te interesa? Claro. No hace falta que te decidas ahora y ya lo hablaremos con más calma en otro momento. Venga, pues nada, chao. Y aquí es donde te van poniendo las tres ramificaciones de lo que quieres hacer para pasarte el juego. Si Gimnasios y Liga Pokémon. Si lo de los Pokémon dominantes. Y si lo del Team Star y toda la pesca. Que, pues evidentemente se va a hacer todo. Hola, Laitos. Te ruego que vigiles el volumen cuando hables por el teléfono dentro de la academia. Ok. No querrás que la gente vaya enterrándose de tus conversaciones privadas por ahí, ¿no? Si es que son tantas las cosas con las que uno ha de ser prudente hoy en día. Bueno, jovencito. No te entretengo más. Estoy seguro de que estoy poniendo otra voz de la que puse ayer. Es que no me acuerdo de las voces. Me salen como me salen. Así que el Team Star. Ok. Vale, pues esto ya está. De momento veo que va fino 30 fijos de FPS. Todo esto nada, 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 nada. Bueno, ahí desaparece la gente. Vale, vamos. No parece que haya nada. Vamos a ir. Bueno, ya otra cosa que hacer, ¿no? ¿Cómo se sabe dónde tengo que ir y tal? Ah, sí, quiero asistir a clases. Biología 1. Sí. Ok. Por probar, ¿eh? Porque no sé si te dan algo o no. Bueno, vamos a pasar esto. Y es que creo que esto me lo tenía que haber saltado. O sea, me lo tenía que haber saltado. Me lo podía saltar perfectamente. Seguro que lo que hice antes de ir a por ese del cocinillas... Mira lo otro, ¿sabes? Pero no sé cómo se va. ¿Es con esto? Ah, es eso. Coño. Vamos aquí. Y con eso sí que estaría. Bueno, hemos hecho tres clases. Sabemos lo que son. No hace falta hacer más, la verdad. Ahí está la delegada con la campeona. De la liga, digamos. Muy bien, campeona mencía. Te dejo que te encargues tú, entonces. No tenía ni que pedírmelo. Qué emocionante. Espero que todo le vaya bien. Hasta luego. Ah, disculpa. Ok. Anda, Lactos. ¿Quién es esa mujer? Te ha picado la curiosidad, ¿eh? Pues nada más y nada menos que la super. Además de una presencia imponente de rocha, fuerza y clase. Ojalá pudiera ser como ella. O mejor dicho, cualquier entrenador querría ser como ella. Por cierto, ¿recuerdas lo que te he preguntado antes en clase? Has dicho que tu objetivo era convertirte en un entrenador fortísimo, ¿verdad? En tal caso, ¿por qué no haces como yo e intentas alcanzar el rango de campeón? Pues estaría bastante bien. No te lo has pensado dos veces, ¿eh? Déjame al menos que te explique cómo puedes conseguirlo. Los campeones no solo entrenamos a nuestros Pokémon, también cautivamos al público con los combatazos que nos marcamos. Somos la flor y nata de los combates Pokémon, así te lo digo. Si logras demostrar tu fuerza en la liga Pokémon, serás un campeón con todas las de la ley. Vaya mierda de voz estoy poniendo, ¿eh? ¿Que sí? Bueno. Para obtener este rango no basta con asistir a las clases. Tienes que superar a los 8 gimnasios y hacerte con sus medallas. Y por si eso fuera poco, después tienes que presentarte a una prueba aún más chunga. El examen de campeonato. Eso sí, si logras aprobarlo te sentirás como un auténtico campeón. Porque es lo que serás. Es una distinción que te da muchísimo caché. Te lo aseguro. El sueño de todo entrenador. Ya sé que está mal de echarse flores, pero... Yo logré el rango de campeona durante mi anterior búsqueda del tesoro. A lo mejor... Ah, a lo mejor aún no sabes de qué va esto del tesoro, pero te lo explicaron dentro de poco. Es un proyecto muy, pero que muy especial. La anterior se celebró al poco de iniciar el curso. Saldremos de aventuras fuera de la academia y podremos aprender mucho por nuestra cuenta, además de pasarlo en grande. Ahora que caigo, puede que esa experiencia en sí que viví yo fuese el verdadero tesoro. En plan, metáfora y tal. Ok. Bueno, fijo que guiarte me ayuda a mejorar a mí también, Laitos. Voy a registrar en tu aplicación el mapa donde están todos los gimnasios por si las moscas. Ok. Ahí están todos los gimnasios. Pues no sé por qué empezar. No sé si es que primero tienes que acelerar una cosa o puedes ir mezclando cosas. Pero la vida, el juego, la vida. Piénsatelo bien. Ok. O primero es en plan centrarte en una cosa, una vez se termina y luego vas a la otra, tal, 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 ¿sabes? No sé cómo va. ¿Se robó al estudiante, Laitos, que acude de inmediato al despacho del director? Repito. Sí, vaya que sí. Qué pesado, déjadme salir, por favor. Ahí está. Muchas gracias por venir, Laitos. ¿Qué te parece la Academia Naranja? Espero que tu impresión haya sido favorable. No sabes cómo me alegra oír eso. Bueno, te estarás preguntando por qué te he llamado por megafonía para que vinieses aquí, en lugar de comentártelo antes en el comedor. Resulta que una buena amiga mía tiene que pedirte algo de vital importancia. Será la de antes, ¿no? Digo yo. Oh, me temo que no es una reunión presencial. Ahora mismo la llamo descuida. Ok, vamos a ver. Será la de antes, la de... Ah, no. Hostia, la profesora. Hola, Laitos. Es un placer conocerte. Pero no, ¿qué voz le pongo, tío? Es que ya no lo sé. Me llamo Alvora y me dedico a estudiar a los Pokémon desde las profundidades del foso de la paldea. O lo que es el mismo, el área de acero. Ah, eso es lo que está en el medio. Ok. En el área cero es donde se comunica, supongo, con todos los Pokémon primigenios, en plan los del pasado, ¿sabes? Alvora es una profesora Pokémon excelente. De hecho, se graduó en esta misma academia. Voy a ser de Franca e ir directo al grado. Laitos, número de matrícula, la que sea. Te acompaña un extraño Pokémon llamado Coraidon, ¿verdad? Así es. Agradezco tu sinceridad. No es mi intención acusarte de nada, que conste. Al contrario, necesito tu ayuda. ¿Me ayuda? Ahí está. ¿Cuánto tiempo sin vernos, eh? Qué alegría saber que te encuentras bien. Verás, resulta que Coraidon estaba a mi cargo. Supongo que un chico llamado Damián te dio una Pokémon para él, ¿verdad? Antes era mía. Ahora mismo, por desgracia, no estoy en condiciones de cuidarlo como es debido. Por eso, me congratularía que te hicieras cargo de Coraidon en mi lugar. ¿Me harías ese favor? Claro que sí. No sabes lo mucho qué significa para mí oír eso. El pobre se encuentra demasiado débil para combatir en condiciones. Aunque sigues siendo capaz de adoptar la forma montura, esta solo es óptima para desplazarse. Es probable que pase bastante tiempo antes de que logres recuperar toda su fuerza. Si no te importa, me gustaría registrar mi número de teléfono en tus más rotos en un segundo. Ok. Así poder contactar contigo periódicamente para comprobar cómo marchan las cosas. Hasta más ver. Tremenda, la verdad, la profesora. Hay que decirlo. ¿Es posible que este Pokémon provenga de la área cero? Ahora, no me digas que... Vale. Por lo visto, la profesora te ha encomendado una tarea harto importante. Suena decir que cuentas con todo mi apoyo y el de la academia. Espero que disfrutes de tu vida estudiantil junto a Coraidon. Pues ahora está a tu cargo. ¿Me dejas ir, por favor? ¿Por dónde se sale? ¡Qué pesados! ¡Qué humedad! Te está buscando porque... Ya no pongo voz, ¿eh? Porque si no me ha pedido que te acompañe a la residencia de estudiantes, tendrás ganas de ver tu nueva habitación, ¿no? Pues venga, vamos allá. ¡Mi habitación! ¡Joder! Te presento a tu nueva habitación. Mola, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Que lo digo como si lo hubiera decorado yo o algo, pero en realidad es la primera vez que la veo igual que tú. Por eso tienes que estar para el arrastre, ¿no? Con este primer día tan muy vivido que has tenido, seguro que estás deseando meterte a la cama. Cuando tus Pokémon y tú necesitas descansar y poner fuerzas, nada como una cabezadita. Descansa bien, que mañana te voy a freír a combates y quiero que me lo pongas difícil. Ok. Pues lo que vamos a hacer supongo es descansar, ¿no? Se me está diciendo eso. Sí. Ok. Está pasando ahí el día. Cuando quisiste darte cuenta, ya lleva... He comenzado una nueva aventura. Bueno, bueno, que pasa aquí... Años. Estimados alumnos, es un placer para mí anunciar que hoy da comienzo el proyecto extracurricular. La explicación tendrá lugar en el área recreativa. El alumnado debe dirigirse a ella sin demora. Mierda, que me quedo sin voz. ¡Qué pesado, coño! El proyecto extracurricular es una pasada. Venga, vamos a la área recreativa. Ok. Supongo que es como el tostón del principio, todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Pero ahora ya después de eso ya vamos a poder jugar por libre. Supongo, vaya. ¡Vaya! Gracias a todos por venir. Hoy os voy a explicar en qué va a consistir el proyecto extracurricular que debéis realizar. El tema será la búsqueda del tesoro. Ahí va. Quiero que recorráis la región en busca de vuestro propio tesoro. Oh. Hasta ahora estudiando en la academia habéis adquirido todo tipo de conocimientos, ¿verdad? Sí, claro. Pues bien, ha llegado la hora de que salguéis al mundo exterior y ampliéis vuestros horizontes. Valdea es una región rebosante en la naturaleza y cultura. Constituye el hogar de diversos Pokémon. Por no hablar de toda la gente que habita en ella. ¿Hasta dónde llegaréis? ¿Cuánta gente conoceréis? ¿Qué experiencia viviréis? Quiero que cada uno de vosotros os llevéis en la aventura de vuestro Pokémon. Que camineis junto a ellos. Que aprendáis con ellos. Y que vuestros sentimientos se unan a los suyos. Este es el tesoro que quiero que encontréis y traigáis de vuelta. Mi objetivo es que este proyecto sirva para crecer y madurar. Estaré aguardando ansioso vuestro regreso. Así que en marcha y buen viaje. Ahí está. Ok. Ahora sí, por favor, dejadme a pantalla. Voy al bajón de FPS. Vuelven a subir, ¿vale? Toma tremendo este. A explorar, se ha dicho. Vamos a ciclizar en marcha. Ok. Hid con cuidado. Y recuerda que el acceso al foso de paldea está terminantemente prohibido. Venga, Laitos. Ok. Ahora sí. A ver cómo me va el juego. 20. Debería ir mejor, ¿eh? Qué ganas tener que empezarse de una vez en la búsqueda del tesoro. ¿Qué tesoro hay que buscar? Buena pregunta. Ven, te cuento más por el camino. Es el evento estrella de la academia y, aunque se llame así, no hay que tomárselo al pie de la letra. Vamos, que no es que necesariamente exista un tesoro físico. Se trata más bien de recorrer paldea a tu aire y vivir todo tipo de experiencias y aventuras. Puedes afrontar y el reto de los gimnasios dedicarte a ayudar a quien lo necesite. O puede que si encuentres un tesoro real, vete tú a saber. La idea es aprender todo lo que nos enseñan en la academia. Básicamente como el One Piece, ¿no? Que va a ser la amistad que has hecho durante los años. Básicamente. Y encima tendremos mil oportunidades de echar combates contra multitud de gente. Será genial. Más te vale combatir contra mí si nos vemos por ahí durante la búsqueda del tesoro, ¿eh? Sí, claro. Por cierto, en la aplicación Mapa puedes marcar los lugares a los que quieres ir. ¿Qué tal si marcas como destino las ubicaciones de los gimnasios que te registré la otra vez? Oye, Vencía, nada de trampas ni favoritismos. Menuda delegada estás hecha. Ah, bueno. ¿Cómo que trampas? ¿Qué dices? Yo solo le he dado una recomendación. Yo ya decidí el mismo qué hacer. Bueno, sí, que... Ahora se van a discutir de eso, bueno. Que yo voy a decir qué coño voy a hacer. Muy bien. Y ahora me voy a llamar la otra del Team Star. O sea, para eliminar el Team Star. Ahí está. Ok, 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 ok. Y me marcan sus bases. Ah, mira, eso se había visto. La del grupo fuego. Esas son los otros, ¿eh? Interesante. Días tardas. Ahí está. Ajá. Eso está. Sí, sí, sí. Muy bien. Ok, sí. A ver si esto sí me lo voy a saltar porque sé de qué están hablando. Ya sé de qué va. Ahora aprenderé la aventura. Pienso enfrentarme a los... Ah, sí. Muy bien. Y ya me callo. Lo que tú quieras. Vamos pa'lante, coño. Vale. Ahí está Coraidon. Y tú para qué sales. Ah, bueno. Espera, ¿no será que quiere que te montes en el de una vez para poneros en marcha? Ojo. La montura ya está lista. Montar en el Pokémon. Ahí está. Igualito a un ciclizar. Con Coraidon podrás llegar hasta el último rincón de la región, ya verás. No sé yo... No sé yo. Si quieres ir a buscar a los Pokémon dominantes que deberías, has de salir por la puerta a este. Yo te recomiendo salir por la puerta a este para ir al primer gimnasio por el lado. Este es muy fácil perderse, hazme caso. Bueno, que sí. Voy a ir por lo que esté más cerca. Básicamente. Lo que más me interesa son los gimnasios. Evidentemente. Pero evidentemente también se tiene que hacer todo. ¿Qué clases? ¿Qué clases? ¿Qué clases? Dejadme de vivir y de dar lo mío. Va. Vale. ¿Y así se abría esto? No. ¿Cómo se abría el mapa? No. Vuelvo aquí. Vuelvo aquí. Vuelvo aquí. Gracias. Con esto no. Con esto. Vale. Aquí está esto del Team Star tipo fuego. Vale. Habréis visto poco de lo que he hecho. Porque he estado un buen rato hablando y buscando por el mapa y tal y aclarándome. Vamos a salir por aquí. Que es para el gimnasio... Bueno, en la primera zona. Es que sí. Muy bien lo que tú quieras, Damián. Pero por mucho que me digas eso, primero voy a ir al gimnasio. O sea, no me importa nada. No me importa. Todo está en esa zona lo primero. Porque yo lo sé. Pero después ya no lo sé. Vale. En esta zona de momento bien. Si veo que va muy mal, volveré a ponerlo del turbo. Pero si de momento va así, es como tendría que ir, ¿sabes? Entonces, bien. Aquí hay escaleras. Bueno, bueno. O sea, si empezamos ya. Con que me podéis dejar ir por donde putas quiero. O sea, qué mierda. No, espera un momento. Sí, era por aquí. ¿Por qué coño está girado si he empezado abajo? Bueno, bueno. Es una zona pequeña. Es una zona pequeña. Puedo ir avanzando. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Hasta llegar ahí. Ok. Pero antes, déjame seguir por aquí. Que puedo bajar por la rampa. Hay una gruta. Ya voy a ir después. Vale. Primero esto. Perfecto. Meter máximo. Eso qué coño es, por cierto. Uy, mira. El pájaro de espada y escudo. Que en verdad que el Corbinate está... Está. Pero aún así no lo voy... O sea, sí lo voy a capturar, pero no lo voy a hacer jugar. Ahí está Macujita y tal. Que Macujita tiene una forma futuro. Pero es que no sé si es evolucionándolo tú. Que puede llegar a eso. O es que son directamente que te encuentras las formas pasado y futuro. Y en plan las formas bases no lo tienen. No lo pueden evolucionar a eso, ¿sabes? Eso no lo tengo de todo claro. Pero bueno. Voy a bajar por aquí. Ahora sí. ¿Sabéis qué os digo? O sea, me va fino, ¿eh? Me va muy fino. Me vea cómo tiene que ir. Pero. Acabamos con... Uy, que está un jari llama ahí. Me cago muy muy. Vamos con este. Digo, vamos a poner el turbo. Pero lo voy a poner de otra manera. Ahí está un poquito de turbo. Porque estamos en esta zona en plan... Ya sabes. Me voy a estar entreteniendo que flipas capturando. No es plan de entretenerme mucho más. Perfecto. Perfecto. Un Shins por aquí. Capturado, Shins. Ok. Vamos por aquí. Bueno, se mueve como muy rápido la cámara, sí. Ahí un poco de todo. De una. Nakli atrapado. El Nakli este, de momento, no lo voy ni a utilizar, la verdad. No me interesa ponerlo en el equipo. Que es lo que decía, que es literalmente una vida del Mario. Del Mario Bros. ¿Esto? ¿Las gemas estas? ¿Qué coño son? Vale, por aquí había un jari llama que me da miedo sinceramente enfrentarlo. Porque no creo yo que se pueda enfrentar. En plan, va a estar a nivel alto. ¿Y esto? ¿Y esto si hay un Shiny? ¿Qué coño? Ok. Spawn capturado. Oye, creo. Nivel 15 puede que evolucione ya, ¿eh? El Quaxly. Cuidado, que me va a durar poco. Oh, ese lo quiero. Ese sí lo quiero. Ven aquí. Te capturas de una. Dime que sí. Buah. De una. Este, porque este evoluciona en este juego al de disparar. Tendrá que ser especial. Es neutro. Messi. Messi. Absorbe fuego. Messi. O sea, Messi. Ya digo que no estamos en competitivo aquí, así que de momento Messi. Y sé que evoluciona en plan por un objeto que te tiene que dar a alguien. Después de un tiempo. En plan, en un tiempo vas a llegar a algún sitio y alguien te da un objeto con el que evolucionarlo. Así que de momento simplemente vamos a subirlo. Pacientemente. Tu puta madre. Vale, primer combate por aquí que antes me lo he saltado. Yo creo que sí. Va, vamos allá. Encima está lloviendo. Estaría bien poner al Quaxley, yo creo. Porque me van a reventar este justo. Vamos a poner al Quaxley. Vamos con una... No sé por qué hago... Bueno, no sé por qué está lloviendo y tal. Ok. No hay problema. Y otra vez. Y ahí está. Perfecto, nivel 12. Pues tóxicas. Cuidado, eh. Cuidado con este. Lo que puede llegar a hacer, eh. Vamos con el látigo. Ok. Ah, porque no sé qué tanta dificultad pueden llegar a ser los gimnasios y la liga Pokémon. Pero esto es interesante. Por aquí no hay nada más. Vamos a seguir en plan el caminito ahora. Y luego ya nos desviamos. Otro combate aquí. Vale. Un Starly que le voy a meter... Bueno, con la veneno. Ah, me baja el ataque justo, tío. Vale, el enveneno. Yo creo... Le voy a meter Tegra Cristalización y se lo funda. Aunque no quiero abusar mucho de él porque también es perder mucho tiempo con las animaciones, tú. Taquea la nada. Tampoco es la grandísima diferencia que de momento tienen los ataques, ¿sabes? En el momento me estoy pegantando. Vale. Hermano, que... Pero cuántas experiencias necesito para subir. Porque creo que no puedo desactivar el repartir. Ahí me se ve desviando. Joder, cuánto Pokémon, ¿eh? No se contaba con eso, ¿eh? Que hubiese tanto Pokémon. Y en verdad está vivo el mapa, ¿eh? Como debería ser. Lo han hecho bien. Poco se habla de eso. Vale, por aquí llegamos al final. Con el cual voy a... Con este tío voy a luchar. Voy a llegar... Al centro Pokémon. Me voy a curar y voy a volver a bajar a... Pues... Desviarme por ahí en medio. Bueno, ahí con esto... A tu casa. Tío, Whopper va a ser mi tercer mejor Pokémon. O sea, no mejor como tal, sino el que más cariño le voy a tener. Por aquí no hay nada más. No sé. ¡Oh! Por favor, déjame en paz. Estaré recosa. Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Déjame en paz. Yo me hago mi aventura tranquilito. Tranquilito. Cojo esto. De momento no te voy a hablar, compañero, de los combates. Porque no me los he hecho todos. Lo sé muy bien. ¿Dónde puedo volar? Ah, mira, se ven Slakots, ¿eh? Por aquí. Vale, puedo volar justo al principio. Y vamos a hacer... Me hice el caminito. Ahora puedo explorar tranquilamente. Por los tic-tacs esto. Tú, pero... No he cogido Pokémon. O sea, he pasado por aquí. ¿Por qué hay tanta Pokémon, tío? Hermano, me estoy agobiando, ¿eh? Te lo juro. Al final ya es agobiante. Ahí hay una MT. Hidropulso. Voy a tener que ir poniendo MT ya, ¿eh? Pero es que me parece como muy chetado. Agua fresca. Y esto es... A lo largo de... Padre, aquí están los frellantes. Que te permiten acceder a incursiones. Tienes que poder enfrentarte y poderse Pokémon terakristal. No voy a hacer nada de esto. Porque, evidentemente... Se necesitan amigos para hacerlo bien. Y no tengo amigos. Ahora mismo. 25. Yo creo que me lo puedo hacer, ¿eh? Yo creo que me lo puedo hacer. Vale, o no. O no. Hay alguno, en plan... Intentar paralizarlo. Si es que aguanto, ¿sabes? O no me hace un ataque físico. En plan, que me lo hago como un látigo o algo así. Ahí está lo que quería. Pero aún así... No, no, no. Es que no le voy a hacer nada. Vamos a intentarlo. Tengo un Pokémon al nivel 25. Tócame el nabo. Ojo. Ahí está el pato Donald. Ahí lo veis. Aquaxuel. A ver, aquí ya es bastante feo, la verdad. Hay que decirlo. Pero bueno. Tú, vente acá, hombre. Te voy a fulminar, estudiante Mateo. Hermano, es que hay mucha vida. Mira cuánto Pokémon hay, ¿eh? Otra vez. A ver, es lucha, pero seguro que tiene... Ataques de tipo agua, tío. No me sale a cuenta el Wooper. Lo que me sale a cuenta, evidentemente... Es este, porque es de tipo volador. Ok. Ataquealo. Y a tu casa. Perfecto. Hidropulso. God. Aunque bueno, no tan God. Es especial. 60, 40... No me sale. El destructor... Voy a quedar destruido porque Hidropulso puede confundir. Pero no te creas que me hace mucha ilusión. A ser físico. Vale, aquí tenemos la evolución. Aunque sea como el Jairiyama, digo yo. Pero tenemos Stanley, al menos. Y el Leo este. Me la ha jugado. Me voy de aquí. Porque estoy seguro que me van a follar el culo. En plan, esta zona seguro que no es para mí ahora mismo. Ok. Vale. ¿Qué me desafío? ¿Con qué me desafío? Estuvo un Larvitar. ¿Me lo puedo hacer o no? Sí. Sí puedo. Lo voy. Y ahora en principio debería ser más rápido yo. Ahí te va. Vale. ¿Cómo lo sabía yo? ¿Qué cojones es? Hay una estaca negra siniestra clavada. ¿Quieres extraerla? Sí. Al intentar salir se ha deshecho en pedazos. ¿Y ya está? ¿No me han dado nada? Tu madre. Vamos contra este. Yo creo que es el último que me queda. Ahí te va el Jigglypuff. Vamos a cristalizar con veneno. Y le reventamos yo creo, ¿no? Ok. Ah, bueno. Eso no es ciencia. Eso no es problemas. No le mato de otra. Tragar otra vez. O sea, otra vez no. Bueno, le ha bajado la defensa. Muy bien. Muy listo, tú. Y ya está. Uff. Cannon. A tu caso. Ok. Estoy por ponerme a otro Pokémon primero. No, es que en verdad gana más experiencia. Sí, sí. Esquido. Vamos a seguir. Tú, pero que es nivel 17. Qué verga. Voy mal de nivel. Tiene restos. Tiene restos, eh. Vale. Lo que vamos a hacer ahora mismo. Porque le quiero la puta experiencia al Wooper. Va a tener turno no de free, pero da igual. Voy mal de nivel. Voy mal de nivel. Y vamos a poner a Wooper. Y vamos a poner revivir a Wooper. No, que en verdad tan mal de nivel lo volví. Porque, claro, tengo al otro evolucionado, que es el 16 o 17 ya tengo. Entonces, en plan, voy bien, digamos. Pero, claro, es que tengo a 6 putos Pokémon. A 6. Entonces. Claro. Charcadet. Vamos allá. Te la sacas, tranquilo. Te la sacas. Lo voy matando con el veneno, eh. Unas cuas. Y para allá te va. Ok. Perfecto. Fuego Fatuo, cuidado. Voy a quedar con el fuego. Tampoco me importa mucho. Ok. Esto bien. Aquí está el pibe este. Y yo creo que ahora sí podemos hablar con el pavo este. Y nos va a dar algo. Vale. Cascabel, concha. La concha de tu madre. Qué grande. Quiero repasar mis Pokémon ahora mismo. En plan, en plan, en cómo están de... De tal. 18, 19... Es que, en verdad, tiene poco, eh. Este. Este tiene poco. Pero bueno, la defensa, en plan, es bien. Este es neutro. Así que de momento nada. 25, pero 25 está de puta madre. Este tiene 38 de ataque. ¿Qué? Este hermano. 43. Pero, ¿quién es Doflamingo? Pero, ¿quién es Doflamingo? ¿Quién es Wooper? Wooper, lo siento mucho. Pero, yo creo que te tienes que apartar. Soy un stanky. Ven pa'cá. Claro, esta zona debe comunicar con la otra que vi antes. La puta que me parió. Ahora se lo capturó, ¿no? Después de matarme a Wooper, crack. Nada, se acabó. No me puedo permitir seguir matando a Wooper. Y que no pide experiencia, por eso. Vale, perfecto. Tenemos a Stanley. A ti te quiero yo. A ti te quiero yo. Pum, pum, pum. Aunque, claro. Con los tipos que voy a tener no me entra tanto. Pero es que es brutal. La... La... Hermano. La forma final que le han dado a este es impresionante. Y yo me cago en tu puta madre, sinceramente. Te lo digo. Buah, si es que si le subeta que es físico y le bajé a esta que es especial, hemos triunfado con este. De momento si no va a servir mucho. Pero... Después de Prime Ape, Prime Ape o como se llame. Tiene otra evolución que es fantasma. Que es God. Espera, antes... Va, que que se. Vamos a quedar a Paume. La verdad. Datos... Dime que sí. Bueno. Me sirve. Le baja el ataque especial. Lo cual es lo que tenía que pasar. Me sube la velocidad. Me da igual. Está bien para la aventura. Está bien. Pero como voy a tener la velocidad... A ver, ¿dónde me estoy metiendo, tío? ¿Cómo va a ver la evolución del lechón aquí ya, tío? Nivel 19. ¿Qué está pasando? Pues sí. Pues de uno. En Colongue. Anda, mira. Aquí está el cangrejo este. Es el nuevo. Sinceramente. Espérate. Quería mandar hidropulso. Pero en plan... Ah. Vamos a quitárselo. Ah. Pues nos evoluciona la mierda esta. Ah, esto. Speed Ops. Sinceramente. Ahora que me ha aprendido... O sea, ahora que me ha evolucionado... Lo voy a tirar del equipo. Pero ya. Sinceramente. Me voy a dejar el primero... El inicial. Porque... Es el más... En plan... El más fuerte. El que se folla literalmente a todo el mundo. Y con nada. Y no me tengo que matar la cabeza, tío. ¿Qué ves? O sea, es que con lo otro me he matado la cabeza. No tiene buenos ataques. No sé qué. Main pato Donald. Le ha tomado por culo. Que tiene... Tiene pato. Tiene agua. Tiene... Tiene ahora lucha. Tiene... No. Que se me ha virado. Bueno, en verdad. Me hacen copio en ataque a la... Cuando sea... En plan... El tipo de lucha también. Me folla en el culo. Vale. Lo que voy a hacer es avanzar por aquí. Por literalmente... La zona. Donde tengo que ir. Y luego ya nos desviaremos un poquito. Porque es que... Madre de Dios. Bendito. Tengo una meta de aquí. Ahí está un esquido. Raya confuso. Bueno, ni tan mal, eh. Cuidado. Ay, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Claro, coño. Que soy tonto, tío. A ver, no. No soy tonto. Pues bien de nivel. O sea, si no, estaría extra leveleadísimo. Pero... Para algo han puesto esto. Ah, no. No ataca solo. Pensaba que atacaba solo. En plan... ¿Ves? De una. Y yo si voy acá, pues le hago... ¡Pum! De uno. Ah, no, vale. Pero me dan muy poca experiencia haciéndolo así. Pero ves, en plan... Como farmeo rápido, ¿sabes? Ok, no lo han hecho chetado. En plan... Sin tú decir nada, vaya a atacar a todo el mundo. Si no... Si tienes que darle la orden. A cualquier mismo. No le disco nada. Que yo para hacer. Ahí está. Perfecto. Vamos a bajar por aquí. Ahí hay otro que no voy a matar, por favor. Vale, tenemos a Klaus. No, a Klaus. Sin lag. Perfecto. Vamos a pillar ahora... En plan rápido. Objetos y tal. O sea, Drows y Gorons or 2. Bro, ¿y esto? ¿A qué coño evoluciona esto? Tinka, tinka. Bro, acero hada. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Bro, esto me lo pongo de una. Supongo, digo yo. Si va con esa macha así. O sea, esa maza. No macha. Eh, va a ser físico. Pero que sea físico. Neutro. Bueno, Messi. Como le gusta hacer las cosas humanas. No afecta a la confusión y supera los efectos de intimidación. Got. Vale. ¿Dónde está el Drowsy? ¿Se ha ido? Vale, Drowsy atrapado. Vamos por el... Por un... Por un Garly. Un Growlite. De una. De una. Vale, Growlite atrapado. Un momento, que esto es un Pokémon nuevo. Aparta, esquido. De mierda, aparta. Vale. Y... De verdad, este estaba guapísimo. La evolución. Va, cero uno. Creo que es bicho a cero o así. Juraría. Bueno, ahora es bicho. Después creo que es bicho a cero. Vale, chicos. Vamos a terminar por aquí el vídeo que tengo. Me acabo de enterar, hermano. Llevo, literalmente, dos horas grabadas. También a saber cómo va a quedar el episodio. Porque he pasado mucho rato capturando. Mucho rato explorando. Mucho rato sin avanzar con... Con cosa interesante. Pero bueno. Voy a dejar aquí el vídeo porque ya es mucho. También es hora de ir a dormir también. Así que nada. Espero que os haya gustado. Dejad un like. Comentad qué os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo de esto. Adiós. Adiós.